Es que es su día, o sea, tiene ese brillo especial, tiene ese momento, y la verdad que Josema salió con muchísima autoridad, salió posando, salió con una actitud muy ganadora, y eso al final a los jueces también en caso de igualdad, por ejemplo, Josema de espalda era increíble, era indiscutible, entonces al haber esa igualdad entre el punto y que en la espalda Josema lo superaba, yo creo que tener esa autoridad en tarima y hacerte ver de esa manera te puede sumar puntos a favor a la hora de la victoria. Yo estaba viendo el campeonato en mi casa con mi mujer en el streamer y iban saliendo tal, y cuando salió en campo, cuando salió Josema, mi mujer me dijo, pero ¿quién coño es ese? Y yo no sabía ni qué era, o sea, el impacto visual que me provocó, oye, Josema, ahora todo el mundo diría, no, iba a ganar, yo creo que todos le teníamos en la quiniela, pero ninguno le teníamos como el campeón absoluto, todos teníamos, sí, iba a estar arriba, pero yo cuando le vi, yo no me lo esperaba así, o sea, yo cuando salió, tío, me quedé flipando porque no sabía ni qué era él, cuando le vi, y yo a Josema alguna vez lo he visto en la gimnasia y tal, y a mí francamente me dejó estupefacto. Yo, y esto sí que lo digo, quizás desde Raúl no había visto una espalda de esa magnitud en España, o sea, y hace ya muchos años, o sea, yo la espalda, ese es ese, o sea, el doble bíceps, desde el talón hasta la punta del pelo, es que es este moral, es el glúteo, el glúteo grande. Lo que me impresiona es eso, es que no es solo la dorsal de cintura para arriba, es que es en general todo, y yo te lo dije, Edu Ford, yo fui a ese campeonato, yo pensando que Josema iba a ganar claramente, tío, porque yo hasta creo que lo vi mejor días antes que el día del campeonato, tío, o sea, eso sea... Eso me lo comentó él también, eso me lo comentó él también, pero bueno, ahora ya que nos lo cuente él, Raúl, si tienes algo más que añadir... No, no, poco, poco más. ¿Nada? Es que es una locura, eso es un 21 años. Ahí le estoy viendo, es que el femoral le muere, el dorsal le muere en la cintura, o sea, es que cuando pisaste salen el cenario, que ya era el primer momento, en el rayo se te veía con una actitud súper ganadora, que sentiste cuando saliste y pum, y viste que los ojos se clavaban en ti. Las sensaciones al principio fueron muy buenas, yo salí y de esto que sales que dices, Dios, ahora sí, sabes que esto que te duele hasta los músculos. Y la presentación, bueno, primero fue, creo que salimos todos, nos sacaron las dos líneas y hicimos el primer calado, que me metí y demás. Y ahí, muy bien, luego seguidamente en la presentación también me notaba muy fuerte, en plan muy fuerte, muy seguro, la actitud la verdad es que hasta me sorprendió a mí, porque, a ver, yo esta preparación la he llevado, a pesar de tanto hype que había y tenía muchísima presión, yo soy una persona que, bueno, he hecho todos los deberes, todo lo que ponía en el papel, y lo llevaba muy bien, estaba tranquilo, independientemente de todo lo que había detrás. Y entonces, nada, luego el tema de la presentación, yo salí y me notaba muy bien, pero claro, ¿qué pasa? Que ya piensa que nos sacaron en el regional, ahí, claro, nos hicieron posar bastante, luego la presentación, y piensa que también llevábamos como unos 45 minutos, una hora antes, bombeando en el backstage, entonces yo me notaba como que las sensaciones ya me iban apagando, ¿sabes? Me iba apagando un poquillo, esto que tú te aprietas y dices, joder, no me siento duro, no me siento duro, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que no dejaban pasar a nadie, ni al entrenador, ni a nadie, yo no tenía ni mi móvil, yo no tenía nada, y digo, mira, no voy a comer, antes de cagarla, no voy a comer, no voy a comer y que sea lo que Dios quiera, voy a sacar la cabeza de mi sitio, no me voy a rayar y fuera. Nada, salieron, luego creo que era la entrega de premios, si no me equivoco, pues que salimos un montón de veces, y sí, era la entrega de premios, y yo ya no me notaba igual, ¿vale? Y aparte que para la entrega de premios yo no bombé ni nada. Pero ¿qué pasa? Luego ya se fueron acercando, bueno, salieron luego hasta 80 kilos, hasta 90, hasta 102, luego las coreografías y demás, y luego ya a final de hora, yo cuando peor me sentí fue cuando salí con la categoría de más de 102, que solo había un chaval, ¿vale? Que me dijo el peso y yo me quedé, hostia puta, en plan, yo lo vi, me dijo el peso y es como que yo me vi y hice así, como que me vi súper pequeño, ¿sabes? Me dijo creo que 117 o 110. Hombre, pero estaba a bordete, en el streaming se le veía a bordete, pero 117 les habrá a los 17. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que me dices eso y yo como que, yo ya digo, hostia, yo 107, ¿sabes? Me saca 10 kilos, digo, hostia, tengo de ser más pequeño. Y entonces, ¿qué pasa? Se me juntó eso, se me juntó con que ya no me notaba duro. Pero bueno, yo salí también seguro ahí al tema de, joder, la comparativa fue rápida, la verdad es que nos comparamos muy rápido, se ve que lo tendrían claro. Y nada, el público la verdad es que me dio también muchísima confianza, doy las gracias a toda la gente que fue a apoyarme. Y la verdad es que fue un campeonato en el que, a ver cómo me explico, salí un montón de veces, pero para mí es como que pasó todo muy rápido, ¿sabes? Yo luego dije, no han tenido casi nada de tiempo posando y luego me dijeron, sí, sí, has estado mucho tiempo posando. Y hostia, pues la verdad. En el regional, sí, en el regional se opusieron a apretar. Sí, en el regional sobre todo. En la categoría, más de 102, no. Yo pienso, ahí sí que fue una comparativa rápida y fuera. Y luego ya donde sí que yo dije, mira, terminé mi clase, ¿vale? Que fue contra un chaval y digo, mira, yo no me noto bien y vi un Powerade y vi unas Pringles y digo, mira, le voy a meter un trabajo al Powerade, voy a comer Pringles y voy a bombear un poquillo más. Y ahí es como que me empecé a encender otra vez. Y ya al overall fui un poquillo más como con la mente, venga, vale, falta lo último. Hay que apretar, hay que darlo todo y demás. ¿Qué pasa? Que yo veía a Miguel Ángel Angustia, creo que es, ¿no? Miguel Ángel, ¿se llama? Sí. Yo estaba hablando con él, veía a Miguel Ángel y digo, hostias, ¿sabes? Pero claro, ¿qué pasa? Yo pensaba, vale, le he ganado en el regional porque él quedó segundo. Pero yo estaba pensando, pero yo sé que no voy igual, ¿sabes? Sí, pero habiendo ganado en el regional yo creo que ya todos teníamos claro cuál era el regional. Claro, pero yo no sé hasta qué punto, claro, eso es. Pero no sabía yo hasta qué punto eso podría influir. Yo soy una persona que he competido tres veces en mi vida, ¿sabes? Y entonces tampoco he tenido mucha experiencia y demás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, joder, soy un profesional. Hombre, yo creo que ahí todos tendrían la misma duda. O sea, nosotros desde fuera diríamos, hagan el regional, va a ganar. Pero el que está ahí es un mar de dudas. Por muy bien que te sintieras. Aunque te sintieras de puta madre, eres un mar de dudas. Entonces es normal. Sí, y nada, el tema del overall, pues también Miguel, creo que se llama Miguel Ángel, el que pesó 72 kilos. Sí, Miguel Ángel. Que lo prepara... ¿Cómo se llamaba el que lo prepara? Miguel Ángel también. Miguel Ángel también, claro. Había un montón de Miguel Ángel. Yo lo vi tumbado. Ese hombre estaba enfrente de mí y yo solo veía venas. Solo veía venas. Desde las piernas hasta la cabeza, lleno de venas. Y digo, hostias. En plan, hostias. No vi... Estaba muchísimo... Me impactó a mí, ¿eh? Una piel, un apunto... Te lo juro que... Impresionante, ¿eh? Mis respetos. Y encima creo que tienes 54 o 56 años. 56. Y yo, escúchame, si me estás escuchando Miguel Ángel, yo filmaba. Yo filmo por llegar a ser... Yo filmaba con ahora está 55. Joder. Impresionante, impresionante. Pero es que luego he visto fotos porque nos han llegado hoy las fotos de calidad. Y es que en algunas poses... Yo hasta le doy primero, ¿sabes? En plan, se le ve enorme en relación. Es que es muy bajo. Es que creo que... Yo creo que si... A ver, yo pienso que el primero... Esto es culturismo, el primero tiene que ser el grande. Pero sinceramente, entre Angustia y él, yo... Joder. Oye, uff. A ver, es que aquí... Mira, esto es una cosa que me ha pasado a mí. Es que él era más culturista. Miguel Ángel era más culturista. Ya. Probablemente. Lo que pasa es que es cierto que cuando Miguel Ángel se gira, en la espalda es donde se ve la edad, porque ya tenía piel y tal. Pero, hostia, Miguel Ángel ahí con 45 años, veríamos a lo que hubiera pasado, ¿eh? Porque Miguel Ángel, tío, es para verlo en persona, como bien dices tú, que es jodidamente espectacular. Y es un tío... Aunque pesa 72 kilos, es un tío de una estructura muy amplia. Sí. No es un peso ligero chiquitín, no. Es un peso ligero que pesa 72 kilos, pero que a los tíos de 90... Pues ya lo vimos en el regional, que lo plantaron ahí contigo a un lado, luego ya lo movieron y tal. Pero yo creo que también, en el fondo, dentro de los jueces está un poco el miedo de decir que tiene 56 años. Tampoco nos flipemos poniéndolo. Y sigue siendo cuando sale la vuelta, la piel se le ve ya un poquito más suelta. A ver, Raúl, ¿qué ibas tú? No, bueno, varias cosas. Bueno, de lo que estáis hablando del peso, claro, efectivamente, que muchas veces nos asustamos con los pesos, tanto altos como bajos, pero que al final el cuerpo humano se compone de piel, hueso sobre todo, el esqueleto, el peso del esqueleto. Hay mucha gente con un peso pequeño, aunque sea más bajo, con una estructura ósea fina y se le ve brutal. Puede pesar 75 kilos y parecer que pesa 90. Entonces, al final el cuerpo, órganos, piel, hueso, agua, músculo, joder. Eso son muchas variantes. Y después, claro, no sé más, un punto determinante, que era una de las cosas que a mí me pasaba, era la espalda. O sea, la espalda, porque, oye, es verdad que con angustia, con Miguel Ángel Angustia, hostia, cuidado, que tiene una calidad y tenía unos perfiles que, cuidado, que yo decía, oye, ¿por qué no? Bueno, ahí estáis, ¿vale? Pero sí es verdad que de espalda, pues, se llega a la determinación de que, coño, ahí no se te puede hacer sombra. Y fíjate, una cosa al principio, todas las imágenes que hemos estado viendo, yo ya las había visto por redes sociales y hablo de imágenes porque no te he visto en persona. Pero hemos puesto una imagen al principio que a mí es la que más me ha gustado y es en el momento que mejor te he visto, ¿vale? Incluso mejor que en el escenario. Y es donde cuando estás, creo que estás en el patio de tu casa, en la luz natural del día, o sea, se te ve brutal respecto a calidad, tamaño y todo. Creo que Robert la va a poner. Ahí. Sí, eso es. Ahí se te ve brutal. Yo cuando vi eso, dije, no hagas nada en la puesta a punto. Bueno, tu preparador, no hagas nada en la puesta a punto. ¿Sabes qué pasa? Mira, al fin y al cabo, el protocolo de puesta a punto fue igual, ¿vale? ¿Qué pasa? Que quizás por hacerlo igual nos equivocamos. Yo te explico el por qué. En ese vídeo sería como la simulación del campeonato, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo ahí bombeé a malas penas y ya estaba lleno. Y al fin y al cabo hice tres rondas de poses y ya, ¿sabes? Y entonces no me dio tiempo a descargarme. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo, ¿vale? Lo estuve hablando con mi preparador y demás. Y creo que tuvimos un error, ¿vale? El día de la competición. Que, bueno, no voy a decirlo por aquí tampoco. Tuvimos un error y creo que... Sí, claro, claro. Es muy difícil ir a cien por cien, ¿eh? Es muy difícil ir a cien por cien. Y justo que si te dicen a una hora, pero si se retrasa el campeonato y demás, es muy complicado. Es muy complicado. Pero, bueno, ahora ya sabemos eso y ya sabemos que en eso ya no nos vamos a volver a equivocar, ¿sabes? De los errores se aprende. Al fin y al cabo es lo que me dice la gente. No te rayes, tío. Si hubieses quedado segundo, tercero o tal, bueno, vale. Pero, joder, te has hecho profesional. No, pero está bien eso, José, está bien eso, tío, porque al final lo que se trata en la vida es de no fliparse. Y tú eres un tío que se acaba de hacer pro. A la misma edad que se hizo Bamster, a la misma edad que se hizo Lipris, a la misma edad que se ha hecho Sonrey, de los nomás que te estoy diciendo. Y estás aquí diciendo, oye, mira, pues creo que aquí se puede mejorar. Entonces, que a lo mejor otro, que a mí es lo que me sorprende de ti, otro estaría aquí flipándose, hablando de la Olimpia, que está bien pensar en la Olimpital, pero que tenga la solución de autocrítica va a decir, no, está bien, he ganado, pero en dos semanas, que vuelva a salir, creo que puedo, o en cuatro semanas, perdona, creo que puedo solventar errores que hemos tenido. Creo que eso es una capacidad autocrítica en el culturismo para mí fundamental para desarrollarse. Mauro. Yo, la verdad, yo vi el campeonato en directo, disfruté muchísimo de Open, tío, disfruté muchísimo porque al final era una, el absoluto, era una línea de atletas que todos iban muy bien, todos tenían su magia en especial, cada uno tenía una cosa que destacaba entre los demás. Lo único que, yo creo que Josema era el más completo y la espalda acabó de resolverlo todo. O sea, eran tanto Angustia como él, eran bastante completos en todo, en general, lo único que lo que has comentado antes, desde el gemelo hasta el cuello, Josema iba espectacular. O sea, es algo que yo creo que no le he visto nunca a un chaval de 21 años, esa calidad, toda la zona de la dorsal es espectacular. Y la verdad es que disfruté muchísimo el campeonato. Después, me fui muy feliz también, la verdad, porque Josema, el otro día lo comentábamos, hablé con Josema cuando él tenía 16 años, ¿vale? Con 16 años me abrió por Instagram, que yo estaba empezando, estaba compitiendo ya, pero estaba empezando, y me dijo que algún día quería competir, que le gustaba muchísimo eso, que quería ser culturista y tal, que estos mensajes los recibimos cada día. Y, hostia, ser el veterano, así un poquito como el que dice, es algo increíble poder ver estos chavales que empiezan desde cero y acabarlos viendo que se coronan. Y me hizo, joder, me hizo especial ilusión que ganara Josema por eso. O sea, yo ya sabía que por la actitud que tenía, por ejemplo, el año pasado, mientras todos estábamos en competición, todos íbamos con físicos bonitos a las sesiones de fotos de agones, etc, etc. Josema iba tapadísimo, tapadísimo. Y para un chaval de esa edad, tener esa mentalidad, esa cabeza tan enfocada en el sentido de decir, estoy haciendo esto porque mi objetivo final es pisar tarima y conseguir la profesional, conseguir mi objetivo, dice mucho de él más allá de lo que puede ser la genética o la estructura que pueda tener esa disciplina de hacer las cosas como un verdadero profesional antes de serlo, a esa edad. Ya ves, tío, joder, me acuerdo cuando, es que no se me olvidará, tío, en la IFA, fue en la IFA, que te vi, que competiste y no sé cómo, no eras profesional aún. Y creo que no te fue bien, ¿no?, el campeonato. No, quedé cuarto. Sí, quedaste cuarto. Hostia, sí que me acuerdo, tío. Ahora, si es que era un crío, ¿sabes? Es más, fue una de las primeras competiciones que yo fui a ver. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Aquí tengo una foto, que chaval de la foto. A ver, al final, yo soy una persona que no hace esto para las redes sociales lo primero, ¿vale? Yo hago esto porque me gusta entrenar y, joder, a mí me motiva entrenar, superarme cada día en los entrenamientos, también comer, no me cuesta ahora mismo. O a ver, también puedo decir que la preparación que he llevado no... Si mira, si me dices que de 1 al 10, que quemado vas, te podría decir que veo un 10%, ¿vale? Porque no he pasado esa hambre, ¿no? Yo he podido entrenar fuerte, he comido mucho, pero bueno, que al fin y al cabo somos pesos pesados ya y, claro, tengo que comer, ¿no? Pero que no voy nada quemado y lo estoy disfrutando un montón. Y eso realmente es lo que me sigue gustando más, porque yo en 2021 sí que es que cuando competí y gané el europeo junior, sí que lo pasé muy mal. Poca comida, entrenamientos a última semana jodidos y demás. Pero ahora, este año, la verdad es que, joder, si es que realmente lo estoy disfrutando muchísimo más ahora, ¿sabes? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.